Desde hace tiempo tenía muchas ganas de venir a la concentración, el Mundial es una experiencia que se tiene que aprovechar. He hablado con entrenadores, mi padre, amigos y me han dicho que aproveche todos los momentos que pueda y que vaya a luchar a tope y trabaje muy duro. Al principio, cuando no los conocía, era como ver si me tratan bien y tal, pero una vez estás dentro, ya ves que son como tú y no pasa nada. El primer europeo me costó mejor adaptarme, pero cuando empezamos todos los partidos fue muy bien. Después hablé con Isidoro y Alberto para ver si podía ir al segundo. Yo estaba ahí en mis vacaciones, me llamó Alberto para que fuera ahí con ellos y cuando me llamó fui rápidamente con ellos. Al final conseguimos los dos bronces y muy contentos. Lo que es el trabajo, el trabajo que hacen cada día en esos clubes y sacrificio. Trabajo es sacrificio y muchas ganas por esto. Mi objetivo yo creo que es quedar campeón del mundo. Sé que es difícil, pero yo creo que con trabajo y ganas se puede conseguir.